Yo los escuchaba atentamente, hacían referencia a lo nuevo de este edificio. Yo les voy a mostrar, todavía hay departamentos que no han sido ocupados porque lo que circula preliminarmente es que es un edificio como otros de esta firma, Bogos, que había sido construido por capitales vinculados a Manolo. Es por eso que la víctima, Sasturain, había facilitado uno de estos departamentos a quien hasta hace poco era su suegro. En este sentido es que ambos tenían departamentos, se cree que García vivía en el departamento que tenía bajo su poder en este edificio y que Sasturain tras una separación reciente no lo hacía, pero sí tenía acceso al mismo y a la cochera donde estaban los dos autos. Yo les quiero mostrar un poco cómo es el lugar, ustedes me están siguiendo en imágenes, aquí es donde veíamos que estaba terminando de coordinar las tareas investigativas el fiscal Alejandro Pellegrinieri cuando nosotros llegamos a la escena del crimen. Es un edificio con mucha seguridad, tiene cámaras de vigilancia, es completamente transparente en este nivel, pero donde sucedió el crimen es en la cochera que está ubicada en el subsuelo. Es por eso que parte de la investigación se termina de dilucidar con la utilización de las cámaras de vigilancia, donde no se ve el momento en que se efectúan los disparos, pero sí se ve la circulación de ambos sujetos por ese espacio, por la cochera del edificio que decíamos está ubicada en el subsuelo. Hay dos ingresos, yo les voy a mostrar aquí en la escena cómo son los ingresos a las cocheras porque hay una que está ubicada a nivel y otra que está ubicada de forma subterránea, todo con mucho dispositivo tecnológico de seguridad. Es un edificio de categoría podríamos decir y está completamente equipado con tarjetas magnéticas, huellas, rejas, cámaras de monitoreo, lo que hubiera de plano eliminado la posibilidad de pensar en que hubieran ingresado para realizar un asalto u otras características. Un edificio que es muy sólido en materia de seguridad y es por eso que esto se da con el acceso de las personas que viven o que tienen acceso por alguna circunstancia laboral en este edificio. En este caso se están determinando cuáles son los posibles causales de este crimen, de este homicidio seguido de suicidio, decíamos, entre un yerno y su suegro. Sí, Clara, queríamos consultarte en torno a cómo se encuentra el barrio, cómo se encuentra el edificio en este momento porque se vio muy conmocionada en la zona y también la ciudad cuando se dieron a conocer los nombres de las personas involucradas en este hecho. Aún hay vecinos en la zona, pudiste dialogar con alguien, ya se fueron los familiares que se encontraban, recién veíamos en las imágenes cuando Martín estuvo esta mañana que había familiares que se encontraban en el lugar también. Así es, como el edificio es completamente vidriado, podíamos ver la actividad que se daba en el interior del mismo, pero nadie quiso hablar con los diferentes medios de prensa que estamos apostados sobre la vereda, buscando algunos datos que permitan explicar este trágico desenlace, este desenlace fatal. Desde el interior del edificio nadie quiso hablar con nosotros, sí se han detenido, hacer las preguntas por curiosidad. Vecinos de la zona que estaban asombrados por esta situación dicen no haber escuchado los disparos, esto como un elemento distintivo entre diferentes vecinas y vecinos que nos preguntan qué fue lo que sucedió, por qué estamos con las cámaras registrando lo que sucede en este lugar y nos hacen esta aclaración. Luego de las caras de sorpresa llega la aclaración yo estuve todo el día en mi casa, vivo a pocos metros del lugar, no escuchamos los disparos. Esto es lo que comentan los vecinos aquí y acto seguido manifiestan el pesar, por supuesto, por este desenlace fatal. Enseguida viene el comentario de la firma gastronómica que está vinculada a una de las víctimas en relación a eso. Dicen yo pasé por el comercio, no había abierto aún. Claro, esto es muy reciente, habrá que ver si después se decreta o no alguna jornada de duelo al respecto. Recordemos que los locales, este local tradicional de la ciudad de Mar del Plata gastronómico, como es Manolo, no solo tiene locales en Mar del Plata, también existen otros... Martín, ¿está ingresando alguien? Yo voy a ver si quiere hablar con nosotros. La señora ha cerrado la ventana, no quieren expresar ningún tipo de declaración al respecto. Veíamos recién ingresaba una señora, intentamos tomar comunicación con ella. Como verán está completamente automatizado el ingreso y egreso de este edificio, es por eso que los vecinos pueden llegar al mismo sin tener contacto con los diferentes medios de prensa que estamos intentando obtener declaraciones sobre lo sucedido. Sabemos que varios de estos departamentos son ocupados por la familia de la víctima, pero también por familiares de otros integrantes de la firma Manolo. Bien, como decíamos, Clara, también tienen locales en Miami, en Punta del Este. Además, recordemos el emprendimiento también inmobiliario que estaban llevando adelante en la zona de Constitución y Teodoro Broncini, donde estaba el castillo. Bueno, aquello también pertenece a esta familia. En este día, las imágenes de los momentos que se vivían esta mañana, mientras trabajaba el personal de científica, el propio fiscal en el lugar. Las imágenes de familiares que se acercaron conmocionados en el hall, en principio, y también las autoridades policiales. Repetimos, la víctima, en principio, identificado como Juan Manuel Santurian, de 63 años. Su ex-suegro, Miguel García, jubilado de 70, padre de la ex-mujer de la víctima. El conflicto vendría en este proceso de separación que estaban llevando adelante y también estaría, o pasaría la discusión, en principio, por una nueva pareja de este, que también estaría dentro del edificio viviendo. García vivía en el primer piso de este lujoso edificio, ubicado en Libertad al 3300, Libertad, esquina Salta. Martín, lo que vos decís es clave, porque lo que se está tratando de dilucidar en estos momentos son los motivos de este posible crimen. Si se termina de confirmar esta hipótesis de la investigación, el autor penalmente responsable, fallecido en el suicidio, posterior al homicidio, hace caer la acción penal. Es por eso que lo que se está tratando es de explicar, poder llevar algún tipo de respuesta a los familiares en este momento. Nosotros pudimos advertir, decíamos que por las características de este edificio que está vidriado, que tiene esta transparencia en el frente, veíamos la llegada de diferentes personas que se abrazaban conmocionadas por lo que había sucedido en este espacio, la negativa a prestar declaraciones a los medios que estamos tratando de saber lo que pasó. Y en el momento de poder dialogar con el fiscal Alejandro Pellegrineri, quien tiene a su cargo la investigación, nosotros compartimos hace algunos minutos la palabra sobre esta estancia preliminar de esta investigación. Decía que aún no había podido tomar declaración testimonial a los familiares respecto a cuáles pudieron ser los motivos que confirmen el accionar o que puedan explicar el accionar en este caso de García. Lo que sí sabemos, esto es lo que pudiéramos comentar recién, es que aparentemente hubo una separación reciente, esto pudo haber sido un detonante, podría haber algún conflicto de interés sobre la propiedad que ocupaba García en el primer piso de este edificio, una propiedad que le había sido facilitada por su ex yerno, la víctima, Sasturian, el empresario vinculado a la firma Manolo, decíamos, y que esto pudo haber sido uno de los motivos que desató esta tragedia aquí en la zona de Libertad y Salta. 13 horas 15 minutos, estamos en vivo en plena zona de La Perla, en la ciudad de Mar del Plata, Libertad y Salta. Para que ustedes tengan noción de lo que significa, ¿no? También esta firma en Mar del Plata y en el país ha sido tendencia en las redes sociales, la palabra Manolo, en todo el país a nivel nacional, cuando se conoció esta noticia. Así es, lo hemos chequeado junto a Estefanía Schenk hoy temprano, ni bien se dio a conocer esta noticia, el hashtag Manolo fue tendencia. Enseguida ocupaba uno de los primeros puestos en tendencias a nivel nacional, porque quien no conoce, no solo nuestro país, sino también en el extranjero, la tradicional casa de comidas y los churros de la firma Manolo, ahora está confirmado, recién escuchamos al fiscal, sería uno de los dueños, Juan Manuel Santurain, quien habría sido asesinado por su ex yerno, quien luego se habría quitado la vida.